Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que en este video les voy a traer una partida de Squad Random que me hice pasar por Noob, que sé que les va a gustar mucho, así que si les gusta por favor apoyen con un like, comenten el video y síganme en mi Instagram que es este que están viendo en pantalla, que es muy importante porque ahí aviso cuando estoy en directo en Streamcraft y todo, así que vayan a seguirme ahí y eso, se lo agradezco a una banda en serio. Así que eso, ah y otra cosa rápido, apenas llega a los 30.000 seguidores en Instagram, ok, a los 30.000 que faltan poco, voy a hacer un sorteo para todos ustedes, así que si no me siguen, síganme ahí, sé que va a costar un poco, pero si me van a hacer todo el aguante, yo creo que llegamos rápido. Así que eso, síganme ahí y antes de empezar con el video quiero hacerles una recomendación de un amigo mío que juega muy bien, tiene un récord en Solo vs Squad de creo que 31 kills, así que eso, se los recomiendo a todos, van a tener su canal en la descripción. Si me ayudan a mí, ok, porque yo quiero ayudarlo a él en ir a suscribirse, ok, y ver algunos de sus videos a ver si les gustan, se los agradezco una banda, ok, así que vamos a intentar ayudarlo a llegar a los 3.000 por lo menos, 3.000 suscriptores que le faltan mil y algo. Por favor amigos, en serio, vayan al primer link de descripción que les voy a dejar su canal y suscríbanse ahí que eso, yo creo que con la ayuda de ustedes puede llegar a los 3.000. Así que eso amigos, vayan a suscribirse y muchas gracias por todo, así que eso, chau. Demasiado duro, jajaja, pero muy bueno, ¿no? Entretenido el juego. Ya, sí, sí, obvio. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De Argentina o...? De Uruguay soy. Ah, mira, qué bueno, yo soy de Perú. Oh, bien ahí. Es que por el acento parece que me hablan tan parecido ustedes con los argentinos. Claro, sí, es que hablamos muy parecido. Vamos a ir ahí, ¿dónde marcaste vos? Si gustas, sí, claro. Ok, dale. Vamos, vamos. ¿Los otros son amigos tuyos o vos estás solo? No, estoy solo. Ah, ok, ok. Vamos a intentar ganarla, ¿no? Claro, claro. Vamos a darle. No soy pro, pero vamos a intentar. Ah, ok, ok. ¿Cuántas winston es? Bueno, tengo más de 600, pero en squads con mis amigos. Ah, ¿lo el que tenés amigos que son muy buenos o qué? Sí, bueno, como juego en NA, conozco gringos y, bueno, ahí hemos hecho amistad con algunos que juegan bien y, bueno, los jugamos. Tú sabes cómo son los gringos, ¿eh? Sí, son medio pro. Sí, algunos, algunos son otros. Y, bueno, me invitan, jugamos y casi nunca se pierde con ellos, la verdad. Bueno, se pierde, pero no tanto, ¿no? Claro, sí, sí. Pero yo no soy muy bueno, yo soy irregular, ¿no? Claro, yo también. Yo soy nuevo, lo que pasa. Ah, mira. Ok, ok. O sea, no, muchos, o sea, mi hermano me dice que soy noob. Ok. Sí, siempre me jode con eso. Me dice, sos noob, sos malísimo, me dice. ¿Juegan con la misma cuenta los dos o qué? Sí. Ah, ok, ok. Acá tengo una pump para alguien, no sé. Es que yo necesito una escopeta. Ahí está, Drácula, gracias. ¿Cómo es? Tengo... Por eso tengo skins, porque mi hermano me dijo que me cree una. Y no me creo porque no tiene skins, ¿entendés? Si me creo una, tengo que comprar skins y como él ya tiene, cuando mi hermano no juega, yo juego y listo, ¿entendés? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Hay mucha gente ahí que comparte las cosas y eso está muy bien. Oh, man. Claro, hay que aprender a compartir en la vida. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que si tenemos una cuenta cada uno, vamos a gastar mucha plata, ¿no? Claro, claro, yo entiendo perfectamente. Me parece muy bien. Lo único malo es que no puedo jugar mucho, porque él juega todo el día y yo puedo jugar hasta ahora nomás. Ah, mira, eso sí ya es un tema que lo tienen que resolver ustedes. Ahí no me meto. Claro, sí. El tema es que... Quiero hacer la gran Tifue, creo. ¿Conocés a Tifue? Claro. Viste que él juega sin skin. Quiero hacer esa. Claro, claro. Para engañar a la gente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ya lo intenté y siempre que me ven sin skin, me vienen a pico y me matan. No, 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 no. ¿Eso es vivo en internet, entonces? Claro, a mí veo en internet. Ah, ok, lo best. Es que yo no tengo amigos en la vida real. Ya me estás trolleando, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 porque vivo... Yo vivo en... ¿cómo es? En Canadá. Entonces me mudé hace poco y simplemente estoy con mi amigo en internet, ¿entendrás? Ah, ok, bien, 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 bien. Sí, claro. Al comienzo es un poco complicado, ¿no? Claro, sí. Después seguramente ya vas a hacer buenas amistades y todo eso. Claro, sí. Sobre todo si dominas después el inglés, ¿no? Sí, sí, ese inglés. Ah, qué bueno. ¿Cuál es tu streamer de Latinoamérica favorito? ¿Quién te gusta? ¿De Latinoamérica? Yo creo que Hydra. Ah, que juega con seco. Sí, sí. No, pero es al revés. Seco juega con Hydra. Ah, mira vos. No, no, no. O sea, Hydra le mea la boca a todo eso ahí. Te refieres por la experiencia y todo eso. Ya, sí, sí, sí. Ok, bien, entiendo. Bueno, pero el seco juega muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es bueno, pero Hydra le pasa el trap. Esa expresión quiere decir que es mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Hydra lo mata a pico y todo. A seco. Ah, mira, nunca he visto que jueguen los dos, es decir. ¿Nunca lo viste, uno versus uno? No, lo que pasa es que no soy tampoco muy adicto a estar viviendo, pero lo poco que veo, pues, se nota, ¿no? ¿Quién es mejor y todo eso con el novio? Y Pavo, ¿quién es el mejor? Eh, ¿te refieres a un río dos o en general? En general. Eh, en Latinoamérica, bueno, bueno, me gusta seco. Y, en general, el gringo es el cual que estamos hablando ahorita, el tifu. Sí, 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 ese anda, ¿eh? Yo lo veo y me quedo con los ojos abiertos. Eh, tipo, se nota que practica todo el día también. Sí, sí, está todo el día jugando. Es increíble. Es su trabajo también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Está muy bien ese día. Perfecto, sí, por favor. Ah, bueno, yo ya me cansé de estar acá, así que vamos a buscar a gente, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos, porque mirá, se me enfrían las manos. Y hemos roto todo, creo, ¿eh? Ya me hay que romper acá. Yo también farmé bastante, tengo 1000 de madera. Ah, caramba, no. Yo tengo 500 de ladrillos. ¿Cuántos FPS te va el juego? Eh, no, yo lo tiro en 60. Lo juego siempre en 60. Ah, claro. ¿Pero te baja más de 60 o...? Eh, podría, sí, pero la tarjeta que tengo es una... 10, 60. Entonces... Y el monitor también es a 60, entonces... Claro, pero no te baja menos de 60, ¿no? Ah, no, no, no. Siempre está fijo en 60, sí. Ah, ok, ok. Eso está bueno. Sí, porque si no sería jugar. Yo juego a 40. ¿40? ¿Por gusto personal o...? No, porque mi hermano tiene la PC buena y... Y eso, yo tengo una PC mala. Tipo... O sea, ¿viste que yo te dije que jugamos en la misma cuenta? Sí. Bueno. Jugamos en la misma cuenta de Fortnite, pero tenemos dos PCs. Él tiene una que es muy buena y yo tengo una muy mala. Me tengo que comprar una. Ah, ok, entiendo el tema. Yo no entiendo mucho de esas cosas de configuración ni nada, pero yo veo que, por ejemplo, el CESCO juega como una configuración de pantalla un poco especial, como que la cambia. Se ve... Ah, claro, claro. Eso hacen los profesionales. Eso, eso, exacto. Claro, sí, sí. Que ponen otra resolución. École, sí. Claro, sí, sí, sí. Eso hacen los pros. Los profesionales hacen eso. Y veo que incluso a veces no la pueden poner y no se queda sin la cambia. Sí, claro. Pero bueno, yo no hago eso porque, bueno, yo no soy pro. Oh, que... No, yo menos. Pero digamos que... Cuando hemos estado hablando de stream y todo eso, yo sí. Yo sí. A mí me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, está bien. Voy a ir a agarrar un avión. Dale, dale. Voy, voy. Ve contigo. Porque a mí me gusta matar gente en los aviones, nomás. Ok, perfecto. Vamos, vamos. No hay aviones acá. Me los robaron. Jajaja. Bueno, alguien ya se los llevó. Pero... ¿Dónde más hay aviones? Puta madre. ¿Qué pasa? Me robaron los aviones. Odio este juego de mierda. Cálmate, cálmate. Ahorita encontramos otro. No, ¿sabes qué? Voy a cerrar este juego de mierda. ¿Estás hablando en serio? Estoy a punto de cerrarlo. Es impresionante que me roben los aviones. Te lo juro, ¿eh? No puedo creerlo. Ratas de mierda, viejo. No puedo creerlo. Bueno, pero... Los aviones están para que los usen, ¿no? O sea... Tienes que pensar en eso también, o sea... Sí, es verdad, verdad. Perdón, perdón. Es que me estresa mucho este juego de mierda. Digo, este juego. Sí, sí, sí. Es un juego que... ¿Nunca te pasó algo que te enojas con este juego? Sí, claro. Por supuesto. Eso pasa siempre. En realidad, todos los... Casi todos los juegos. Me tuve que comprar un micrófono... Un micrófono nuevo el otro día. Es que estaba... Me enojé, boludo. Y viste los micrófonos... Yo tenía uno que era de mesa, así, viste. Un... Que es como un palito. Que se para. Claro, claro. Y lo partí a la mitad, te lo juro. Y pues lo partí. Pero... Pero fue por algo, digamos... Muy feo que te pasó. Justificable, por así decirlo. De alguna forma, o...? Porque estabas jugando así, con gente que no conocía. Así como estoy ahora, viste. Y agarré y le dije que yo quería manejar el avión. Y me dijo que no. Y se fue en el avión y me dejó atrás. Me morí por la zona y rompí el micrófono. Me reenojé. Wow. Bueno, cada uno tiene su manera de reaccionar, pero... De todas maneras, si... Estás jugando con gente random, tienes que también... De alguna manera tolerar ciertas cosas, ¿no? Hay que también tener eso en cuenta, ¿no? Como no es tu team, a veces de repente no te hacen caso. O a veces, inclusive, hacen cosas en contra del team. A veces ni te revive. Hay muchos que trolean lo que pasa. Eso, eso. Por mi no hay mucho troll. Bueno, son cosas del juego, ¿no? Hay que acceder a... A llevarlas y... Si te molestan... Es que yo ya estoy consciente que son una rata de mierda. Sí, sí, sí. Suena un poco gracioso, por eso me río. Perdón por decir malas palabrotas, pero es que me hace enojar mucho. No, no, no. Tú puedes expresarte de la manera que tú quieras. Es respetable tu opinión y tienes la razón. Pero como te digo, hay que ser un poco tolerables. Tolerantes, perdón. Sí, sí. Está entiendo. Gracias. Sí, sí. Todo bien, todo bien. Voy a revisar esta casita acá. Le falta un minuto. Ah, no, ya está. Reluqueada. Voy por allá. Acá hay gente o no? Bueno, hay construcciones y según la zona y la rotación debería haber gente, pero... No puedo creer que juegan así, boludo, las partidas. Miren, quedan... Amigo, quedan 8 vivos y tenemos los 4-0 kills, boludo. No puedo creer que juegan así, boludo. No estoy acostumbrado con esto. Pero... La probabilidad de que haya gente ahí es muy alta. Leon King, deja de robarme las cosas. ¿Necesitas algo? Me robó, me robó. Abrí el cofre y me robó. Rata de mierda. ¿Que hay gente ahí? Sí, sí, sí. Casi me mata. Bueno, disparó y no me dio. ¿Dónde se fue este tipo? Oh, ya está bien. Debería haber hecho su boomer acá en esta rato. No, no. No, no. No, no. Lo finalizó en el techo. Viene gente. Mira que hará acá escondido. Que lo hagan ellos. Que maten ellos. Me vienen, me vienen por arriba Me vienen Voy, 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 tranquilo ¿Dónde estás? Ok, voy, voy ¡Me vienen! ¡Me están viniendo por arriba, blu! ¡Vení! ¡Me están viniendo la squad! ¡Una squad! ¡No, me caí, la puta, mal! ¿Te caíste? Sí, me caí, me caí mal a mí Me viene una squad, me viene una squad No, y ya estoy muerto por la zona, así que no puedo hacer nada ¿Cómo que estás muerto por la zona? ¿Cómo que estás muerto? Viene, viene, viene ¡Para, para, para! ¡No! ¡La puta! A ver si me saldo este No creo que pueda, porque eso se me va a bajar un montón cuando llegue Está tan cierta que sería una pena que no pueda Muchas gracias, gracias, gracias ¡No! ¡No! Estoy acá, estoy acá, estoy acá Creo, creo que digo Eh, man, creo, creo que no se dan cuenta Piensa que soy una estatua ¡Ey! Creo que piensa que soy una estatua ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Te lo juro, te lo juro, eh! ¡No se dan cuenta, no se dan cuenta! Dame un segundito que me culo Un ratito Creo que piensa que soy una estatua Un segundito, por favor Sí, 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 sí ¡No se dan cuenta, no se dan cuenta! Antes me estaban disparando, pero ahora no Encontré un nuevo bug, boludo Buena, buena, buenísimo Ya casi me culé del todo ¿Están bien o no? ¿Están bien o no? No, no, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cuando están atacando Ayuda Tranqui, está todo calculado Está todo calculado Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo Lo tengo, amigo Mirá, mirá Mirá, este es el bug que encontré Mirame, mirame No se dan cuenta que soy yo No se dan cuenta, mirame Mirame, boludo ¿Dónde estás? Mirame, no se dan cuenta Me ven y no se dan cuenta Te lo juro ¿Ves? ¿Vos haces esta? ¿La haces vos? Te veo que estás haciendo un... Un... ¿Un qué? Un emote, ¿no? Estás ahí permanentemente en la misma... Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta No se dan cuenta, no se dan cuenta Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No, eso de mí No, no, no No se dieron cuenta, eh ¡Sí, se dieron cuenta! Cuidado, cuidado ¿Qué hago? El otro murió ¡Ahí dentro, mira, mira! ¡Ahí dentro, mira, mira! ¡Uh, qué buen tiro! ¡Wow, Fav, muy bien! ¡Wow, genial! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy buena! ¿Qué? ¡Muy buena jugada! ¡Muy buena jugada! ¿Te parece? ¿O hay algo ahí en el bush? Ah, no, no, no ¿Para qué? ¡No, don tío! ¡Muy buena jugada! ¡Guau! Excelente Gracias por el carry Perdón, perdón amigo, eh Perdón, perdón por dejarte morir, eh No, todo bien, todo bien Gracias por el carry Excelente Fue un placer jugar con vos, te lo juro Igualmente, que estés muy bien Y que todo esté excelente Y que te salga todo muy bien, gracias Dale, gracias a vos, cuídate, chau Te quiero mucho